El Contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba En el evento también hubo representantes que no estuvieron de acuerdo en algunos puntos del proyecto y que tildaron de precipitado este proceso. El Contralor General se refirió a estas objeciones comunicando que lo que busca es una colaboración de toda la comunidad. Necesitamos ese apoyo irrestricto en la lucha contra la corrupción. Este tan solo es el primer debate aprobado de siete restantes respecto a este proyecto de acto legislativo, el cual contó con el apoyo de las Contralorías Territoriales y con el que se busca la articulación de competencias para fomentar un mejor control fiscal en el país. Gracias. Gracias.